Mirad chicos, ya la Canaria se ha levantado hoy y quería demostraros cómo estaban pisados los huevos. Vamos a ver, mirad, mirad cómo estaba ahí el pollo pisado, ¿vale? Ahí demuestro que uno del huevo estaba pisado, recoger otro, son huevos de jilguero, otro huevo pisado, mirad que no se llegó ni a formar, dos huevos pisados, ves que lo pinté, pero eso no ha solucionado nada. Y otro huevo pisado. Vale, tenemos un huevo todavía y ese huevo se lo he metido a la Canaria. Entonces, bueno, yo se lo he metido ya a la Canaria, en principio debe de salir dentro más o menos de... entre el viernes, sábado y domingo. Aproximadamente debe de salir si todo ha salido bien, ¿vale? Porque yo antes de que se levantara la Canaria, como ya otra Canaria se me había metido en el nido, ¿vale? Con sus dos huevos le he metido yo el tercero de jilguero y esperemos que ese jilguero salga adelante, ¿vale? Que ese es el único huevo que no se cayó. Estos tres están pisados, pero abortados. Y el otro huevo, que eran cinco, igual, pisado y abortado. Una pena, pero bueno, vamos a ver porque tengo tres huevos más en el día de hoy, dos de una jilguera, de la misma jilguera de estos huevos y uno de otra. Y mañana nos levantaremos por la mañana y veremos a ver si nos han puesto un huevo cada una, ¿vale? Un saludo, chicos.